Mucho se ha especulado acerca de las predicciones de los Simpsons. Existen muchas que en realidad caen en la polémica, y México no podría ser la excepción. Y en realidad es como para cuestionarnos cómo logran adivinar cada uno de estos sucesos. Muertes de famosos y también de sucesos históricos. Capítulo tras capítulo se reflejan cosas interesantes, pero el más importante este de Trump cuando llega al poder. Veamos el de nosotros que predicen que México llega a la final con Portugal. Chequen este capítulo. Qué interesante, cuéntamelo todo. ¿Quién quiere algo de soccer? La Asociación Continental de Soccer llega a Springfield. Veremos todo. Muchas patadas, pocas anotaciones y empate. Por supuesto. Verán a todas sus estrellas favoritas. Arriaga, Arriaga II, Barriaga, Arucchia y Pizosa. No conozco a ninguno de esos. Y todos van a firmar autógrafos. ¡Yujú! Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo. México o Portugal. Viendo esto, nos dimos a la tarea de ver qué posibilidades hay de que esto ocurra con un simulador. Y justo viendo la clasificación de cada grupo, aquí en el grupo A, podríamos poner que Rusia es el que queda en primer lugar de este equipo y Uruguay en segundo lugar. Nos vamos al grupo B y en este grupo pondríamos a Portugal en segundo lugar y a España en primer lugar. En el grupo C pondríamos a Francia como el primer lugar y pondríamos tal vez a Dinamarca en segundo. En el grupo D pondríamos a Argentina en primer lugar y pondríamos a Croacia en segundo lugar. En el equipo E pondríamos a Brasil como el primer lugar y pondríamos a Suiza en segundo lugar. En el equipo F, en el de México, pondríamos a México en primer lugar y pondríamos a Suecia en segundo lugar, esperando que Alemania no llegue. En el equipo G pondríamos a Inglaterra en el primer lugar y pondríamos a Bélgica en segundo. Y en el último grupo, que es el grupo H, pondríamos a Polonia en primer lugar y a Japón en segundo lugar. Viendo esto, nosotros podremos ver cómo quedaría la clasificación de cada uno. Y aquí en el equipo de Rusia-Portugal pasaría a Portugal, luego Francia-Croacia pasaría a Francia, Brasil-Suecia pasaría a Brasil, Inglaterra lo pondríamos en este grupo, Polonia-Bélgica pasaría a Bélgica, México pasaría contra Suiza, Argentina contra Dinamarca pasaría a Argentina y España-Uruguay quedaría a España. Luego España le ganaría a Argentina, México le ganaría a Bélgica y Inglaterra le ganaría a Brasil. De este modo, Portugal le ganaría a Francia y quedarían en estas semifinales, ganando así Portugal contra Inglaterra y México contra España. Así la final la ganaría a México y esto sería historia. Y así es como la familia amarilla predijo que México llegaría a la final de fútbol y posiblemente podría ganar, eso es lo que tenemos en nuestros corazones, ya vimos la posibilidad de que esto pueda pasar. Y si esto llegara a cumplirse la verdad sería maravilloso, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a este canal y nos veo en un video más. Adiós, ¡Auch!